¡Suscríbete! 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 Este es un juego de subastas basado en la mitología griega en el mito de las manzanas doradas y por lo que vamos a querer nosotros es ganar como cualquier juego,tutas de victoria ¿Cómo lo vamos a obtener? weiteren no nos únamas a mostrar las imágenes aquí a través de cartas que tienen distintos valores puntos de victoria y a través de fichas con las cuales vamos a estar jugando para obtener esas cartas pero no es tan sencillo Consciuderas sino que también va a haber cartas de calamidad que van a estar afectando el juego de forma negativa algunas van a afectar a algunos jugadores, otras a todos y va a llegar un punto en el que nos van a probar el juego a menos que nos libramos de ellas si nos libramos de ellas, esa carta no se va a descargarle sino que incluso se la pones a otro jugador para afectarle y reducirle los puntos de victoria y eso está rudo las cartas estas, de repente empiezan a afectar y algo que me gustó mucho, y ahorita verán el arte de los personajes cada uno de nosotros tenemos un dios y eso determina un chingo, o sea, a mí me metieron de repente ándale güey, te voy a quitar esta carta y voy a decir fuck, ya no puedo, bueno, ni modo, no, o sea, está muy bien esa jugada hay que administrar la mano, hay que administrar las fichas también porque hay muchos que empiezan a apostar, apostar, apostar pues si vas a ganar al principio, pero después vas a tener que esperar hasta que haya un income, un presentado de dinero hay que saber maniobrar ahí sí, hay que cuidar muchos aspectos, la verdad es un juego que te pone a pensar bastante sin embargo no se me hizo demasiado complejo, ¿no? o sea, sí se me hizo bastante amigable sí, quise empezar con, bueno, más bien, yo estaba diseñando otro juego en Xbox pasado me he presentado, miniaturas, espíritus, un show estaba en desarrollo, dije, bueno, quiero presentar algo más ligero, más fácil de producir que tenga ese twist diferente a los juegos de subastos que hay pero que no se están jugando y han venido niños y no han jugado y les ha encantado entonces, señal de que es fácil de aprender sí, ayer con la mesa con la que yo lo probé pues igual no se veían muy experimentados o muy densos en el show y la partida fluyó bastante bien, ¿no? entonces, pues, la verdad está interesante el proyecto este, ¿para cuándo lo tienes proyectado? ya 2023, esperemos mediados de año falta arte, falta difusión falta, sobre todo, meterle eso que es darlo a conocer aquí en México darlo a conocer fuera de México reseñas, todo, tenerlo preparado no me quiero aventar así como el Morres quiero realmente tenerlo entonces, tercer cuatrimestre o cuarto cuatrimestre de 2023 ya estaríamos con una campaña de Kickstarter lista ok, ok ahorita, ¿dónde puede buscarte la gente? ¿dónde puede seguirte para ir adentrándose un poco en el proyecto? bien, estamos como Moneta Games nos pueden seguir en redes sociales al momento manejamos Facebook, Moneta Games o Moneta Games bajo, venganse en Instagram estoy por abrir un canal de YouTube para poder hacer transmisiones o demostraciones, videos de cómo se juega tutorial, etcétera estamos en redes sociales anunciando aunque está en desarrollo todavía cualquier pesteo es bueno si lo quieren jugar, si lo quieren probar online pueden hacerlo vía Tabletopia o en Internet Simulator entonces, por ahí vamos a estar dando toda esa información perfecto, muchísimo éxito estaremos ahí pendientes a ver qué pasa búsquenlo, síganlo encantado y la verdad me la pasé muy bien aquí conociéndote entonces, suerte con el proyecto seguimos en contacto y chequen todas las redes para que vean de lo que estamos platicando ¡Corta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!